Los pasajeros del bus de la ruta 40R fueron víctimas de un asalto a mano armada por sujetos que ingresaron al colectivo en el sector de Pamplona, zona 13 capitalina. El conductor comenta que varios individuos iniciaron el asalto despojando de sus pertenencias a los pasajeros. Sin embargo, uno de ellos se opuso y accionó su arma de fuego, impactando a uno de los asaltantes en la cabeza. El miedo obligó al conductor a seguir su marcha. Aún con el cuerpo de la persona en la parte trasera. Hasta finalizar el recorrido en la calzada Roosevelt y 23 avenida en busca de ayuda. Instante de horror que narra el ayudante. No me pasó nada más de lo que yo pensé, porque como iba yo ahí en la puerta de atrás, pensé que hasta yo me vi a ayudar. Pero gracias a Dios no me pasó nada. Usted venía cerca de estas personas que iniciaron el asalto entonces. Yo paraba en la gran avenida cuando vi que dijeron adentro, esto es un asalto. Ya solo me sané la puerta con ellos los disparos, porque a mí me tiraron también. Son momentos de angustia que uno vive en esos ratos, que todo nervioso, que ya ni tiene uno que hacer en el rato. Minutos antes era trasladado al hospital Roosevelt el otro ladrón con dos heridas de arma de fuego. A este se le encontraron cuatro celulares y dinero en efectivo. El ministro de Gobernación habla sobre este hecho, indicando que se ejecutan planes para combatir la delincuencia y evitar que los guatemaltecos hagan justicia con sus manos. En principio invito a los guatemaltecos a no tomar la ley en las manos, porque eso es un problema. El evento de esta mañana lo que pone de manifiesto es que esos extorsionistas que tienen de rodillas a las familias guatemaltecas, cada vez se están perdiendo más vigencia. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque llega un momento en el que la población se hastía. Siempre he dicho yo, me parece contradictorio que un grupo de miles de personas tenga de rodillas a millones de guatemaltecos. Y eso creo que es un ejemplo de lo que está pasando. Como lo acabo de mencionar hace un momento, el Ministerio de Gobernación tiene planes concretos que está ejecutando hoy por hoy. Lo está haciendo de manera coordinada e interinstitucional.